Adelante, gracias. Muchas gracias, bienvenida secretaria aquí a su casa. Permiso del presidente y a la mesa. No me queda más que reconocer el trabajo realizado, se queda claro que la justicia laboral en Quintana Roo va avanzando, va avanzando bien. Me complace mucho, la presentación ha sido muy clara, muy específica. De manera directa hacer reconocimiento a usted y a todo el personal que le acompaña, a todos los presidentes, presidentas de las juntas. Y quiero sumarme a la invitación, adherirme a la invitación que usted hiciera en cuanto a la difusión de lo igual, como lo dijo la diputada Cristina Torres, de esta campaña de abuso del trabajo infantil. Y tratar de utilizar todos nuestros medios, nuestras redes, para difundir todos estos. Y no solamente esa, sino cualquier otro trabajo que tengan. Al final de cuentas, somos un Estado donde, lo hemos visto, somos líder nacional en generación de empleo, donde permanentemente tenemos un gran avance y creo que es muy importante. Precisar que, de los datos que usted dio, en cuanto a lo que viene siendo riesgo laboral, en este año se disminuye mucho la media comparativa a la nacional. Saber si, a pesar de la pandemia, esto se ha logrado, ha sido un esfuerzo conjunto, me imagino, con todo el sector empresarial. Y la pregunta específica en otra materia sería, hemos dado un seguimiento a todo lo que es la nueva justicia laboral en Quintana Roo, junto con el magistrado presidente del Tribunal Superior, Antonio León Ruiz. Y sabemos que por cuestiones de, se ha dado de inicio, lo se lo ha hecho el día 3 de noviembre, básicamente va a ser, los centros estarán en Otompe Blanco, Playa de Cámenes, Solidaridad y Benito Juárez. Saber si se ha previsto alguna alternativa de crecimiento a futuro para todos los municipios del Estado y si algunos otros municipios, sobre todo las islas que tienen un alto costo del trasladarse, no solamente lo tendría cualquier otro municipio, o vía terrestre, pero los altos costos de las navieras, las idas, las vueltas, lo que tienen que hacer, si en un tiempo determinado tendrán facilidades de acceso también para poder tener centros en sus localidades. Gracias. Tiene el uso de la voz la secretaria del trabajo. Gracias. Muchas gracias, diputado Carlos Hernández Blanco. Primero, agradecer la felicitación, que es muy importante. Es muy importante para el equipo de trabajo de la secretaría, porque siempre hay ataques y demeritan el gran esfuerzo que están realizando. Y yo sí agradezco mucho porque hemos conformado, nos hemos compenetado en un equipo de trabajo, algunos que todavía continúan, ustedes los conocen y saben que son personas de trabajo. Y sí es importante que ellos sepan que su trabajo se está viendo. Muchas gracias. Por supuesto, invitado, bienvenido, para la prevención y erradicación del trabajo infantil y de adolescentes en edad permitida para trabajar. Les pasaremos el material. Le pediré al director Marcos Torres que les haga llegar el material. Y a su vez también la difusión. Necesitamos difundir en qué consiste este nuevo sistema de justicia laboral en Quintana Roo y ahora dónde van a acudir los trabajadores o los patrones para dirimir las controversias, que es muy importante. Comentaba sobre precisar ahora que si en el año 2020 bajamos de 100 trabajadores en Quintana Roo los riesgos de trabajo a 2.3 y es la primera ocasión que estamos en ese rango menor. Sí ha habido mucha apertura y este es un trabajo también del señor gobernador Carlos Joaquín en qué sentido. A pesar de estar en la pandemia y que estuvimos en semáforo rojo, hemos evolucionado mucho tiempo, estuvimos en semáforo naranja, ahorita en semáforo amarillo, aunque la federación nos considere en verde, continuamos en amarillo sin bajar los brazos y continuar con todas las medidas sanitarias. Tuvimos reuniones los sectores correspondientes con todo el sector empresarial productivo, con los sindicatos, para recalcar y sobre todo esta Comisión Consultiva Estatal, hacer esa sensibilización. El hecho de que haya bajado es también concientizar a los patrones de que es una inversión fundamental proteger a sus trabajadores, darles las herramientas, el equipo adecuado para que desempeñen sus funciones. Y vamos nosotros a inspeccionarlos, incluso cuando les van a dar el equipo de protección a los jardineros, a los que fumigan, a los de reparaciones de aires acondicionados en los diferentes hoteles o en los diferentes centros de servicio, los acompañamos para impulsarlos y siendo la autoridad laboral te apoya, está contigo, pero está sobre todo con el trabajador. Entonces, este es un trabajo de equipo, un trabajo donde está involucrado todos los sectores productivos y, por supuesto, ha impulsado el gobierno del Estado a través de esta Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud. Es por eso que hemos disminuido y también han entendido los patrones que la disminución de riesgos, de enfermedades y de accidentes de trabajo les conlleva que paguen menos en su prima de riesgos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es una inversión fundamental que ellos les den, ahora sí, las herramientas adecuadas para la protección de los trabajadores. Y les sale, ahora sí, como dices, más barato invertir en tener trabajadores sanos y disminuye su riesgo laboral. A mayores accidentes y riesgos laborales, mayores primas, independientemente de los procedimientos sancionadores a que sean sometidos. Eso sí le puedo comentar. Y usted comenta que ha estado muy de cerca, qué bueno, dentro del nuevo sistema de justicia laboral en Quintana Roo, y pregunta si hay, por supuesto, la intención de aperturar nuevos centros de conciliación laboral. Claro que sí, tenemos contemplado para el año 2022 tocar un artículo, un capítulo de la reforma de la Ley Federal del Trabajo del primero de mayo del año 2019, donde nos da la oportunidad de la itinerancia. Entonces, podemos fijar la itinerancia en los municipios, en las islas, por ejemplo, para evitar ese cruces y ese costo, como lo hacemos con la itinerancia de las Procuradurías de la Defensa del Trabajo. Esta itinerancia, que incluso se las da a los tribunales laborales. Entonces, estamos en vías de que para el año 2022 destinemos un presupuesto para tener ya conformados los 219 personal que integran estos tres centros y también poderlos comisionar a la itinerancia en determinados días para atender los conflictos laborales que surjan entre patrón y trabajador. Ese es por el momento. Es importante también la zona maya, o sea, no olvidar. Hasta es conveniente tener hasta un traductor dentro de estos centros y lo tenemos contemplado. Ojalá este último año de gobierno nos dé tiempo dejarlo, si no, por lo menos yo les pido a ustedes la coadyuvancia para que dejemos las bases y dejamos esta itinerancia y podamos atender a toda la población y a todos y cada uno de los municipios. Muchas gracias.